No pasaba de los 20 Con un pincho de cocina en la garganta Pero el disco se dio cuenta Y me dijo, oye colega Te pareces a San Sabina, ese que canta Era una noche cualquiera Puede ser que fuera 13 Que más la pudiera ser que fuera martes Solo sé que algunas veces Cuando menos te lo esperas El diablo va y se pone de tu parte Este encuentro hay que mojarlo Con jarabe de litrona Compañeros antes de que cante el galla Tranquilo tronco perdona Y un trago pa' celebrarlo Los tres iban hasta el culo de caballo A una barra americana me llevaron por la cara No dejaron que pagara ni una ronda Compronaban tres pulanas Pero a mí me reservaban Los encantos de Maruja La cachonda Nos pusimos como motos Con la birra y los canutos Se cortaron de meterse A algo más fuerte Nos hicimos unas fotos De cabina en tres minutos Parecemos la cuadrilla de la muerte Protegidos por la luna Cogieron, prestaron coche Me dejaron en mi carry Y se borraron Por las venas de la noche Enróllate y arnas A la cabra guapa De las tallas me gritaron Me devolvieron intacto Con un guiño Mi dinero La cartera, la cadena Y el reloj Yo que siempre cumplo un pacto Cuando es entre caballeros Les tenía que escribir esta canción Hoy venía en el diario El careto del más alto No lo había vuelto a ver Desde aquel día Escapaba del asalto Al chalet de un millonario Y en la puerta Lo esperó la policía Mucha, mucha, 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 policía Gracias.